En primer lugar, hay una frase de Milton Friedman que me parece sublime respecto a estos temas, que es cuando vos pones la igualdad por encima de la libertad, no terminás consiguiendo ninguna de las dos. Cuando vos pones la libertad por encima de la igualdad, conseguís mucha de ambas. Ahí justamente, justamente el punto cuál es, que la justicia social es injusta. No hay nada más injusto que la justicia social. Vas por el tema de la justicia social, que es la redistribución del ingreso. Vos, en el fondo, lo que estás haciendo es utilizar el aparato represivo del Estado para sacarle al exitoso para distribuirlo antojadizamente en función de lo que quiere el que está en la poltrona. He's calmly laying out that the idea of true liberalism is good, but it has nothing to do, obviously, with the modern progressivism and wokeism and social justice movement and all that.